Se vuelve a inundar la calle 231-1359 en el barrio Ricauz de Parte Baja. Es la calle que se ganó el proceso y cada que llueve pasa lo mismo, siempre se inunda. Nunca se ha intervenido esto a pesar de que se ganó una demanda. Están los vecinos acá en este momento tratando de abrir las alcantarillas, pero por eso no se puede. La seguridad de agua se viene de las otras calles, ya que Iván no ha tomado acción en la calentación de estas aguas lluvias. Y siempre es preocupado si es en este mismo sector, la calle 23-13-13-14 en Parte Baja.